y poner lo va a poner por acá y lo puse se ve mejor acá que acá pero creo que funciona el agua mineral con limón exprimido una picita de sal a mi me ayuda mucho voy a buscarme un agua mineral bueno entonces ya tengo tenemos la base voy a jalar tantito tenemos la base la base ya tiene nuestra base tiene agua ahora recuerden la intención de esto yo sé que esto es económico y muchos van a decir eso no sirve, si yo sé pero vamos a tratar de buscarle una que sea funcional y que nos pueda sacar de algún apuro vale entonces ya tiene agua si quieren que sea más pesado pues le pueden colocar arena o incluso rellenarla de cemento eso se va a volver una piedra ok, el tubo pueden colocarle silicón por la parte de adentro para pegar los coples o en mi caso yo le estoy colocando cinta por fuera porque en mi caso yo la voy a volver a utilizar si ustedes por ejemplo la pudieran vender y le queda al cliente pues ya la dejan pegada hola chicas de tiktok ¿cómo están? buenas noches hola Magali si se pueden estamos transmitiendo por aquí y estamos en youtube entonces si gustan igual se pueden ir pasando al canal de youtube para que puedan tener pues mejor vista si no pues aquí también pueden estar y tenle muchos tap tap ¿sale? bueno entonces vamos a colocar globos 260 pero para antes de eso voy a colocar mis cuartetos ok yo aquí tengo un cuarteto calibrado a 8 cuarteto calibrado a 8 ok y lo vamos a yo lo voy a colocar aquí cruzado recuerden que esta es la primera vez que yo utilizo este tipo de bases vamos a ver que tal nos funciona a lo mejor nos funciona a lo mejor nos decepcionamos no lo sé vamos a ver que tal ok ahí yo voy a cruzar igual creo que calibre muy grande ok ahí está miren perfecto vamos con la siguiente hola chicas hola Grisel hola 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 buenas noches y vamos a colocar la siguiente igual giro y la voy a ir pasando ahí ok miren va a quedar así y aquí nada más lo vamos a ir acomodando que quede bien ok ahí está de frente esto lo podemos volver orgánico le podemos ir colocando rellenos y hacemos volumen y le vamos a colocar chicas hola buenas tardes tengo uno de esos hice un arreglo y me salió y se me salían los globos dice Grisel hola chicas les estaba platicando ok yo aquí por ejemplo lo que hacemos es que nuestra base le podemos colocar son estas bases son desechables entonces yo la compré con la idea o la intención de crear una decoración funcional que puede ser una decoración un poquito más económica que lo que normalmente trabajamos y que nos puede dar un poquito mayor de movimiento en tema de trabajo porque puede ser una decoración que vendamos con mayor facilidad sin tener que ir a recoger una estructura de vuelta vale pueden venderla como si fuera un buquete pero un buquete o sea algo más grande que un buquete entonces nuestra base pues tiene agua le pueden colocar arena la pueden rellenar incluso de cemento y va a tener mucho mayor peso los coples de los conectores este tipo de bases aquí trae tres tubos son tres tramos de este tamaño y tienen coples internos esos coples internos le pueden colocar silicón por la parte de adentro para que queden firmes no se van a botar con el silicón en este caso yo lo coloqué si pueden ver en cada conexión tienen cinta por la parte externa al igual que nuestro aro no es tan estable lo que vamos a tratar de hacer es darle estabilidad colocando con los mismos puntos de conexión de nuestros globos vamos a tratar de dar estabilidad el señor muy ah está durmiendo está arriba hola chicas bueno este chicas de tiktok estamos transmitiendo aquí y estamos en la plataforma de youtube para la que guste a ustedes tengo acá youtube lo tengo de frente entonces si gustan pasarse al canal de youtube también por acá nos pueden ver igual y tienen mejor mejor visión los globos los cuatro abajo llevan agua no la base lleva agua si la base si lleva agua si la quieren más pesada pueden colocarle hasta cemento si quieren rellenarla de cemento y se va a hacer súper pesada les recuerdo les repito mi intención de esto es perci para mí puede ser funcional vender esto esto yo no se lo voy a pedir de vuelta al cliente eso se queda y es bastante económico y fácil lo pueden incluir en el costo entonces por esa parte siento que no hay tanto problema y para aquí en la base voy a colocar entonces globo 260 6 puf saludos chicas si se quieren ir pasando a la transmisión de youtube tienen mejor vista por acá recuerden mismo nombre mismo logo hola betty no te encontré en youtube rg como no es así mal diseños creativos igualito que aquí pero le dijo a alguien que llevaba agua donde es que lleva agua ahorita les muestro ahorita les muestro la base tiene un la estructura tiene una base que es plástica este tipo de bases se rellenan de agua ¿por qué? porque pues para que ustedes lo puedan tirar el agua y volverla a usar pero con la así como yo tengo la intención de ver si es funcional esto incluso ustedes lo pueden rellenar de cemento y esto queda más pesado ¿vale? si en dado caso de que les funcione o con agua o arena ¿ok? el agua está aquí en esto blanquito de aquí y yo aquí tengo dos cuartetos calibre 8 y calibre 6 igual y si está muy grande podemos calibrar más pequeño ¿ok? acá me tengo que acercar para leerles hola 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 michelle gracias soy pao bienvenidos bienvenidos hola wendy amalia muchas gracias por pasarse por acá bienvenidos vayanle dejando corazoncitos denle su dedito arriba a la transmisión michelle hola ¿cómo estás? soy de mexical un abrazote gracias por pasarse por acá feliz noche yo de méxico puebla nosotros somos de tabasco estamos en tabasco chicos entonces tenemos aquí ya nuestra base este sería mi frente y ya tengo por acá dos globos 260 voy a inflar cuatro globos 260 de nada de ahí yo sé que no se esperaban el live el día de hoy porque no es día de live recuerden que nuestros en vivos por tiktok son lunes miércoles y viernes pero como ayer no les pude hacer entonces por eso hicimos hoy aparte quise prender por acá por youtube para ver cómo nos iba acá y ver qué tal funciona la plataforma hola dunia pero dije vamos a prender un momentito por acá y ya más tardecita para que con intención de que se vengan a la otra plataforma cortamos por acá hola yo clariz buenas noches cómo están a ver es que no les puedo ir leyendo ok entonces voy a hacer duplas de globo 260 duplas de globo 260 para poderlos colocar en la base ok vamos a hacer dos duplas dioglaris cómo estás vayanle dando tap tap chicas compartan en ambas plataformas las chicas de tiktok si gustan pasarse a youtube en youtube estamos con malva diseños creativos me ayudan muchísimo con eso ahora la dupla la pasamos por debajo ok por aquí yo la voy a pasar de un costado para que vaya hasta el centro la voy a ir girando ok aquí y vamos va a ser una especie de arreglo floral esto va a simular como que un tallo ok porque vamos a agregar flores hola FM tarde pero seguro eso gracias chicas recuerden que también estamos por la cuenta de youtube por si quieren venir a acompañarnos de este lado tiktok tenemos por acá youtube está de este lado y se quedan en youtube en tiktok denle mucho mucho tap tap vale ok y en esta parte nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ir colocando en estirar vamos a ir colocando nuestro globo 260 y al finalizar vamos a hacer en esta parte de aquí un amarre ok entonces voy a colocar voy a llevar de a 2 para hacer mi amarre mi espiral con mi globo 260 y aquí voy a amarrar ok con mis excedentes recuerden que mi globo tiene excedentes amarramos aquí y ahora con los otros dos que nos quedan vamos a hacer mismo movimiento seguimos la misma forma y vamos a hacer lo mismo incluso aquí podemos amarrar ya con el 260 que ya tenemos amarrado de los otros dos ok amarramos ahí está hasta ahí como vamos miren hasta aquí vamos así vamos bien hola hola Carlita tarde pero seguro de ser FM vamos bien hasta aquí miren ahorita que empecemos a colocar lo demás pues voy a ir bajando la estructura voy a bajar esto para que puedan verlo completo y voy a retirar la mesa yo Clarice gracias por pasarse por acá chicas ey estoy por aquí también eso 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 gracias chicas Dios sabe me ayudan un montón con eso vayanle dando tap tap y compartan le pueden dar copiar compartir copiarenlace compartir copiarenlace ya saben cómo funciona ok entonces tenemos esta parte aquí voy a retirar esto de aquí porque les estaba enseñando que tenemos varios 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 diseños de globos foil para la temática miren estos son unos corazones con diseños de rosas que son estos para los de yutik tok que aún no les no les había compartido o mostrado lo voy a pasar para acá para tener mayor voy a colocar algunos rellenos por aquí en la parte de abajo en globo con globo verde vamos a estar calibrando vamos a estar calibrando pequeñillo para hacer relleno vamos a calibrar a 4 pulgadas déjenme leo por acá hasta acá no alcanzo a ver hola yanel eso muchas gracias soy pau dile que se me tan sí mis del globo 6 y 8 4 pensil verdad sí cuarteto calibrado 8 cuarteto calibrado 6 y 4 globos estos con esta medida de estructura son 4 globos 260 a 6 puff a 6 puff están ok ahora voy a ver que otro que otro tengo para colocarle es que estaba viendo si tenía verde en número 5 pero no no tengo verde en número 5 no tengo verde en número 5 llegué tarde dice carlita pero llegaste que es lo importante no te preocupes lo importante es que llegaste ando buscando el globo el número 5 en color verde déjenme ubico por acá si no los voy a trabajar con estos a ver como nos va yo quiero calibradores de esos a mi se me suelta el tubo de la base con silicón silicón caliente estos son de globos y figuras si próximamente todo sale bien los vamos a tener a la venta de los dos tamaños ya les vamos a estar avisando para que hagan sus pedidos hola 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 chicas si 8 y 6 8 y 6 yo me pasé aquí mejor mis para ver mejor ok ok pero recuerden que me ayudan más por allá sale yo vamos a ir colocando por acá para dar algo de volumen o si tienen otro equipo con el cual puedan poner las dos transmisiones me ayudan muchísimo más ok amarramos aquí aquí estoy dándole tapas si voy a hacer un repaso claro 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 miren voy a acercar acá también para que ustedes vean más de cerca lo que estamos haciendo ahí vale ok tenemos estos rellenos los vamos a ir colocando por aquí en medio para ir dando volumen al frente y a los costados ok como lo vamos a colocar los vamos a colocar con globo 260 haciéndolos liga ahorita les voy a ir este les voy a ir mostrando estoy calibrando a 5'5 voy a meter algo de variación de medidas para tratar de hacer un poquito más orgánico entonces voy a meter 4'5 y 5 para que se vea un poquito más la variación de tamaños si no les leo denme chance ¿sale? porque si estoy acá atrás pues no veo hola Kame Sugar hola 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 estamos haciendo un arreglo con una base de estas de plástico y acá ya también acercamos ¿sale? ¿sale? no sé no sé no sé qué está pasando por ahí ok miren vamos a ir colocando algo de volumen aquí así ¿sale? entonces voy a hacer varios de estos voy a hacer unos más ok es una estructura de estas de plástico a mí me costó 80 pesos dicen ganan como en 4 dólares para darle mayor estabilidad nosotros pusimos las uniones las forramos con cinta para darle mayor estabilidad y en nuestra base la base está rellena de agua que es esta base que tenemos aquí ok ¿y qué estamos colocando? tenemos globo cuarteto calibrado 8 y cuarteto calibrado 6 y aquí 4 globos 260 y los amarramos en espiral en nuestra estructura y ahorita vamos a agregar algo de volumen a nuestra base para darle más tamaño ok para que se vea algo un poquito más orgánico un poquito más grande ok estoy haciendo tercias para colocar y dar volumen en 8 y amarramos ok 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 tenemos 3 voy a hacer 4 por acá por acá que dicen yo mandé a hacer con el carpintero solo le di las medidas de los globos y me costó 50 pesos hoy en México los anexos hay que medidas ahorita les doy las medidas hola Eri estamos haciendo un arreglo para el día de las madres 4 de 8 cuarteto calibrado 8 cuarteto calibrado a 6 4 globos 260 a 6 puff y estoy haciendo con esta forma ok es 5 5 4 5 5 5 4 5 nuestra tercera ok estoy haciendo 4 de esos estoy combinando dos tonos de dos tonos de verde para ver que tal se ve vayanle dando tap tap denle tap tap compartan tap tap compartan en ambas plataformas y aquí voy a empezar a agregar el volumen ok tengo mis tercias y lo que voy a hacer es que con un globo 260 en el mismo tono para que no se vaya a ver tengo el globo voy a tomar la boquilla la colita de mi globo y hago una liga calo el aire hasta llegar a la punta sin soltar la punta para que el aire no vuelva a entrar y tenemos una liga la cual me va a servir para colocar los rellenos los rellenos esta si del día de las madres me perdí en esos tres cuatro cinco cuatro pulgadas y seis cinco pulgadas y media cuatro y media y cuatro y media es una tercia ok ok entonces vamos a colocar voy a amarrar en un extremo de mi globo 260 voy a amarrar una de las tercias que acabo de hacer y del otro extremo amarro el otro si quieren pueden ir colocando uno por ejemplo yo voy a colocar este aquí ok coloco voy a jalar mi globo lo voy a llevar al extremo contrario lo voy a girar y lo voy y ya que lo tengo aquí coloco mi otro mi tercia y le coloco el sale ok va ese es el procedimiento que vamos a ir haciendo ahorita les veo denme chance ahorita me acerco y leo los comentarios aquí tengo el siguiente coloco y giro en mis globos y ya tengo colocado ya ustedes se hace que lo quieran poner todo hacia el mismo lado todos hacia arriba o el grande hacia arriba y ahí ustedes dependen de como lo quieran ir acomodando ok y voy a agregar uno en la parte de atrás vale a ver no me leyó es que no estoy leyendo todos los mensajes para el día de las madres sí 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 para el día de las madres en dónde me puede comprar los globos mis que aquí en Guatemala no creo encontrarlos Jesús no sé fíjate habría que ver qué marcas distribuyen qué bonito el color de globos gracias es de la marca globos y figuras yo me no me alcancé a decirle que el costo de 50 pesos mexicanos fue el cubo de los globos ah el del calibrador ya me imaginé que eso era chicos vayan dándole tap tap y compartan recuerden que estamos de este lado estamos con TikTok de este lado estamos con YouTube si gustan pasarse para la otra plataforma me ayudan mucho también de este lado ok ahí tenemos un poquito más de volumen si queremos le podemos agregar más no hay ningún problema ok le podemos ir agregando más volumen si ustedes así lo quieren ok vamos a agregar uno más por acá pero creo que si no también estamos bien ahí tomamos globo verde hacemos liga sujetamos estiramos son metálicos no no son metálicos no son metálicos son látex estándar chicos de YouTube alguna duda como y eso a entonces Hola, hola, Pati, Zenaida, buenas noches, estamos haciendo un arreglito para allá Las madres, chicos de YouTube, ¿cómo vamos? ¿Quién anda por YouTube? A ver, quiero saber quién anda por acá Ahí está, es el frente, ¿ok? Yo ahí agregué un poquito de volumen en la parte del frente A ver, dice, tatá, cora, te estamos subiendo Ok, hola, hola, Danini, yo, Celia, yo, Clarice, Tere, Maizol, eso, Mom, Luna, gracias, chicas ¿La clásica queda grabada? No sé, quiero pensar que sí Vamos a ver si se puede Hola, Renata, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, hola, Francisca, buenas noches, bienvenidos a todos los que van llegando Nuestra base es una, miren, la base que yo estoy utilizando es una base de estas de desechables, de plástico Bien económica, me costó, ¿qué les? Creo que 80 pesos Algunas chicas me dicen que les salió en... Les sale como que en 4 dólares, una cosa así, la verdad es que es bastante económica Pero estamos tratando de darle que sea funcional, que la podamos utilizar Hola, chicas, yo, Elizabeth, por cierto, mi hijo Yadiel, le mando saludos Hola, Yadiel, Vero, ah, bueno, acá andas, Vero Activar, disculpe qué número son los globos que están en la base Me quedé en 250 con 6, ok, y estamos agregando estas, es una tercia, está calibrada a 5,5 y 4,5 y las estamos agregando como relleno para la base, ok, la estamos agregando como relleno Para darle volumen a nuestra base, ok Porque aquí vamos a sentar otra flor que vamos a ir colocándole foil y otros detalles Sí, vamos, no se vayan, no se vayan Igual de acá de, este, los chicos de, de YouTube, de TikTok, sí, se pasan al canal de YouTube, no me enojo Me van a ayudar mucho, yéndose por allá Ok, entonces hasta aquí, creo que vamos bien Vamos a empezar a hacer la parte que vamos a estar usando en la parte superior Vamos a llenar nuestro aro y vamos a colocar, eh, en la parte de nuestro aro vamos a hacer, eh, cuartetos para colocar todo en el, eh, contorno de nuestro aro, ok Ustedes van esos arreglos, ustedes ven esos, ¿cómo, cómo, cómo, qué cosa? ¿Cómo está en Face? En Face estoy como malo a diseños creativos, igual que acá chicos Por acá activa, eso ya que estoy en YouTube, eso Yuri, muchas gracias, soy Yuji Es que me pasó a mí mis, se suelta cuando ya está bastante Sí, yo no le puse el silicón porque no encontré mi pistola Pero ustedes si ponganle silicón, yo no le puse, ustedes si le van a poner Ahora voy a empezar a hacer mis cuartetos Que vamos a colocar en la parte de arriba Voy a estar colocando cuartetos Voy a utilizar un globo Voy a utilizar azul A ver, del número 5 vamos a estar trabajando con payaso ¿Qué color le colocamos? Tengo rosa, amarillo, para y azul Para colocar alrededor de nuestro aro, a ver, vamos viendo Díganme qué color Estoy activa por los dos lados, muchas gracias chicas, de verdad, muchas gracias Igual, acá en TikTok, si quieren pasarse al canal de YouTube Me ayudan un montón, estamos con más diseños creativos O si tienen otra cuenta y se quieren poner por acá también en ambas No me voy a erocar Azul, rosa, rosa, buenas Hola, hola, damota, bienvenido, ¿cómo estás? Azul, rosa, amarillo, verde Hola, 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 pati, buenas noches Bienvenidos Hola, hola, Nuria Gracias por conectarse, chicas Azul con rosa, rosa Azul con rosa Se va a ver como que muy de revelación de sexo, ¿no? Revelación de género Pati, estamos haciendo un arreglo del Día de las Madres Por acá, miren, acá está Les muestro Miren, esto es lo que llevamos hasta ahorita Vamos a colocar la parte de arriba todavía A ver, espérenme que se me anda descargando un teléfono Déjenme pongo a cargar Amarillo, amarillo con rosa Aquí ando, marigueso, gracias, bebé Muchos thank yous Ok Amarillo con rosa Ok Azul, amarillo, amarillo con rosa Rosa para mamá Qué padre, rosa Ok Vamos a empezar con el rosa Y vamos viendo sobre la marcha Voy a estar calibrando a 4 pulgadas Voy a estar calibrando a 4 Miren, tengo por ahí una bolsa de globo payaso Que se anda queriendo colar en el light Y una silla El aro lo mandé para este lado Porque si no, pues no nos vemos La verdad es que son colores bastante pálidos O sea, no crean que se va a ver muchísimo Porque son colores bastante bajitos Son de la línea macarons Y son bastante pálidos A la cámara muy probablemente se vean blancos Rosa O sea, aquí voy a empezar con rosa Rosa, 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 rosa Lo bueno es que hoy no íbamos a hacer live Y que según no nos íbamos a conectar para chismear Y ya nos alocamos Vamos a hacer nuestras duplas Me salió la transmisión por Face ¿En Face? No creo No estoy transmitiendo en Face Amarillo ¿Le metemos amarillo? Sabemos Amarillo Vamos a inflar unos amarillos Para que vean como se ve Realmente no crean que se hace gran diferencia Rosa con lila No tengo lila Tengo rosa azul En número 5 Rosa azul y amarillo Los globos se compran por número Así es Y se compran por número Vienen en Todos los colores Hay de Número 5 7 9 12 18 24 32 Vamos a ir colocando así Vamos a ver Cómo se va bien Voy a inflar más Rosa y amarillo Rosa y amarillo Vamos a ponerle Oigan Estuve Qué tonta yo Cómo se me fue olvidar Se me olvidó comprar el brillo Se me olvidó el brillo No sé en qué ando pensando La verdad Estoy calibrando a 4 pulgadas Estas duplas Los hago en amarillo 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 Estas vistas De tiktok No vamos con tiktok Youtube Cómo vamos Mis amarillos Se ven un poco más Juro que el rosa ¿Será? ¿Sí se alcanza a ver más? Hola Hola Catherine Estamos haciendo un arreglito Para el día de las madres Voy a acercar esto por acá Y voy a jalar mi aro Lo voy a poner por acá Ahí lo alcanzan A ver yo creo Y voy a ir colocando Voy a colocarlas combinadas Voy a colocar uno rosa Y uno amarillo A ver qué tal Y lo voy a ir colocando Cruzado Y lo voy a ir corriendo Ya saben Esto ya lo hemos hecho Varias veces ¿Vale? Y lo vamos a ir colocando ¿Ok? Vamos a hacer un arreglito Para el día de las madres Chicas Y de acá La línea y ta 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 Todos los colores Excelente Uno y uno Uno y uno ¿Ok? Rosa Amarillo Y lo voy a ir jalando Vamos a ir haciendo Ahí el movimiento De colores ¿Ok? Rosa y amarillo Y lo vamos jalando Miren ¿Cómo va? ¿Van viendo Si lo alcanzan a ver? Hola, hola Gael ¿Cómo estás? Hola Vayan dando la tap tap Y compartan Chicas Recuerden que también Estamos En directo En nuestra cuenta De YouTube TikTok YouTube De este lado Por si gustan Pasarse a YouTube También A ver cómo se ve Por acá A lo mejor Les convence Y se vienen A YouTube Ok Encontré muchos videos De ustedes en YouTube Pero este no Está como Transmisión de live El icono debe de aparecer rojo ¿Qué calibre es el globo Del Aromis? Este Estamos calibrando A cuatro pulgadas Todo bien Excelente Excelente Vuelvan a compartir En el grupo Chicas Para que vengan Las personas Que no han Que no han Este Que no han pasado Porque Les voy a castigar No les voy a subir La retransmisión Yo creo que Les voy a castigar Y no voy a subir La retransmisión Al canal Como video ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve Viendo chicas? Rosa y amarillo Excelente Ya la encontré Excelente Excelente Vayanle dando Tap tap Chicas Compartan Si lo alcanzan a ver ¿Verdad? Las de TikTok Alcanzan a ver el aro TikTok si alcanza a ver Se ve verde limón Con blanco ¿Sí? Y es rosa Imagínate Sí Ok Excelente Ahorita trato de mover Acomodar un poquito Mejor la cámara Chicos de YouTube ¿Cómo vamos? Chicos de TikTok Ayúdenme A venir A el canal De YouTube Si pueden venir A verlo por acá La verdad que me iría En un favor Sotototote Me interesa Para acá Ayúdenme Para acá Acá En la otra Plataforma También A verlo por acá A verlo por acá A verlo por acá A verlo por acá vamos a ver otra vez el link compartan el link, está en el grupo de whatsapp pero ayúdenme a compartirlo hola porque yo ando por acá eso Carlita, gracias me ayuda mucho que vengan por acá, recuerden que estamos tras una meta con nuestro canal de youtube y si ustedes vienen por acá nos ayudan con esa meta ya casi lo logramos, entonces realmente nos ayuda mucho que anden por acá gracias Yuli hola hola gracias chicas por venir por acá si, vayan al canal de youtube me ayudan un montón de veras ahorita voy a estar inflando mis duplas y ahorita voy a seguir armando y ya empezamos a hacer detalles como las flores, rellenos a colocar los globos va a quedar muy padre ahorita van a ver dupla que estructura que estructura recomiendas para comenzar el aro metálico es un básico te va a ayudar mucho el aro metálico es un básico creo que es una buena estructura para que comiences y ya conforme te vayan pidiendo puedes ir adquiriendo mayor mobiliario yo ya compartí muchas gracias Cora maestra yo quiero un calibrador chiquito como el que usted tiene Eli este este calibrador me lo regaló el profe Julio ellos los venden probablemente más adelante los tengamos nosotros a la venta pero por el momento él es el que los distribuye y según no era clase ya sé se supone que nada más les iba yo a mostrar lo que compré el aro y hacer algunas cosas en twisting algunas flores y miren porque esta clase era para mañana esto era para la clase de mañana entonces ahora nos metemos en problemas porque mañana pues no sé qué voy a hacer ¿verdad? pensé que solo era chismear sobre lo que compró y la estructura lo mismo pensé yo aquí Araceli gracias gracias por pasarse de veras lo mismo pensé yo pero me piqué es que saben que que mañana hay la posibilidad de que no haya clase hay posibilidad de que mañana no haya live entonces hola buenas noches Sara Eli por eso es lo bueno lo bueno que solo era chisme exacto es que les digo que probablemente no es una posibilidad o sea no es un hecho pero tal vez no haya clase el día de mañana no se va ¿qué cosa? no se vale ¿qué? ¿qué no se vale? es la primera vez que está en vivo sí 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 es la primera vez chicas que estamos en en YouTube quise hacer la prueba porque Concepción se los mandé en el grupo se los mandé en el grupo corazón es que les debía la clase de ayer y mañana no sé si me pueda conectar la verdad tal vez sí tal vez no no lo sé les voy a confirmar sí es la primera vez que estamos por acá tenemos la intención de estar más seguido en la plataforma de YouTube pero queríamos hacer una prueba a ver cómo nos iba entonces por eso igual nos conectamos a ver qué onda ¡Gracias! Ya sabemos con ustedes Nos sorprende y buena sorpresa Ya sé Las han agarrando Infragante Pues estás aprobada, gracias Eli, qué padre, la primera vez En vivo en YouTube y me toca ser la primera Así es, exacto Eli Pasé la prueba No, el miércoles El, a ver, hoy qué día es Hoy es jueves El miércoles, ayer no tuvimos clase Corazón Ayer no estuvimos Voy a hacer despacio Como con esos globos rosa y amarillo Claro, Eli Se va a llevar como unos 100 globos, más o menos Más o menos, a ver Lo voy a hacer un poquito más de cerca Para las personas que no han visto Cómo colocamos los globos Los voy a, estoy colocando Este es mi tubo Uno Hacia la derecha Y el otro Hacia la izquierda Y simplemente Ya que están cruzados Montaditos Voy a ir bajando Los cuellos de mi globo Para que se incorporen Ok Es todo lo que hacemos ¿Sale? Es todo lo que tenemos que hacer Voy a seguir inflando Decoraciones, Sara ¿Cómo estás? Pa, pa, pa Espérame Espérame, espérame Ahí está Creo que ahí se ve mejor Gracias por seguirnos ¿Cuánto están calibrando los globos? A cuatro pulgadas Maestra, ¿dónde podría comprar las estructuras? Es que he visto que algunas no tienen estabilidad Pegado al trabajo Sof Yo les recomiendo Las estructuras de decorarte Ellos La verdad es que tienen Estructuras de muy buena calidad Si quieres Manda un mensajito Y te comparto el contacto Así las encuentran en redes sociales Como decorarte Los que vayan a verlos Díganles que van de parte de una servidora Este Ya les van a compartir el link Ellos hacen envíos nacionales E internacionales Tienen shimmers Letreros led Estructuras Fundas La verdad es que tienen Muy buena variedad Y de muy buena calidad Hoy es jueves Sí Pero hoy fue la clase sorpresa ¿Podrá ser en estos días Una enfermera En Perú Su cerebro El día de la enfermera Técnico ¿Podríamos hacer algo Con la temática de la enfermera? ¿Quién? Una enfermera como tal No sé Pero algo relacionado Sí Un estetoscopio Por ejemplo De nada Sof Es el 6 ¡Uy! Antes del día de las madres Antes Para los que van llegando En TikTok Estamos haciendo una decoración Con temática del día de las madres Recuerden que también estamos en transmisión Directo en nuestro canal de YouTube Todas las clases que tenemos aquí Lunes, miércoles y viernes Hoy fue una excepción Tenemos las retransmisiones en el canal de YouTube Y ahí quedan guardados Para que ustedes puedan verlo cuando ustedes gusten Entonces vayan a seguirnos a YouTube Estamos como malo a diseños creativos Si quieren ver las repeticiones de los proyectos desde cero Y en YouTube Acá estamos en la transmisión directa Vayan a seguirnos Activen campanita de notificaciones Síganos en todas las redes sociales Para que no se pierdan ninguna de las sorpresas Como la del día de hoy Un termómetro Ándale También voy a hacer en YouTube No sé Le da tap tap Sí, también También hay tap tap En YouTube Yo quiero más información Dice Cora ¿De qué? Sí, mis Le agradecería Ah, de lo de las estructuras Sí, sí Mándenme mensaje De todos modos Se los comparto en Se los comparto en el grupo Les comparto el dato de Yas en el grupo Para las que les interese Les puedo compartir el dato de Yasmin El número de ventas Para que le pidan los catálogos Y le digan que van de mi parte Mándenme mensajito De todos Sí, es muy importante Que le digan que van de mi parte No tenemos Miren Yo no tengo O sea, yo no tengo ningún tipo de No vayan a creer que me pagan O algo, nada Yo se los recomiendo Porque Es una buena amiga Sé que tiene buenas estructuras Sé que les van a funcionar Sé que son de calidad Pero Pues Pues sí me gustaría que le comenten Que pues Los mandamos de aquí De los envíos Hacen fundas sublimadas Muy bonitas No tenemos código de descuento Con ella tampoco Pero Pues si ustedes van de parte mía Podríamos obtener A lo mejor más adelante Algún código de descuento O algo Entonces Yo no estoy en el grupo So Quienes gusten Estar en el grupo de WhatsApp Mándenme mensajito por Insta En Insta estamos como Malva.disenocreativo Y Les voy a enviar un link Con el cual ustedes Se pueden unir al grupo de WhatsApp Todo depende de ustedes Todo depende de ustedes Recuerden que Las clases de TikTok Son lunes, miércoles y viernes Y en YouTube Vamos a estar haciendo Transmisiones sorpresas Como la del día de hoy A ver El día de hoy Estamos transmitiendo Simultáneo TikTok y YouTube Pero Les comento Para que Vayan a seguirnos Al canal de YouTube Y YouTube les notifique Cuando aprendamos Por esta plataforma Ya que van a haber días Van a haber clases Que vamos a aprender Por YouTube Y no vamos a aprender Simultáneo con TikTok Y solamente Las personas Que nos sigan En el canal de YouTube Van a poder tomar Esas clases Entonces Esa es la importancia De que nos sigan En todas las redes sociales Para que no se pierdan Ninguna de las clases ¿Me puede agregar A su grupo? Claro, Elisa Mándame un mensajito Por Instagram Yo también quiero unirme Elisa Sí, mándame un mensajito Mándame un mensajito Por Instagram Corazón Y te agrego Les voy a dar el link Y les voy a compartir El link Para que se una Claro que sí Mándenme un mensajito Y síganos Por supuesto Si no nos siguen Pues qué chiste va Síganos y Comenten Claro que sí Síganos en las dos Plataformas Les conviene Van a ver días Que solamente Vamos a estar haciendo Transmisión Por YouTube Y no les vamos a notificar Por TikTok No va a haber Transmisión simultánea Y las clases sorpresas Que vamos a estar haciendo En la cuenta de YouTube Van a ser decoraciones Completas Entonces les conviene Irnos a seguir A seguir por allá No la encontré En YouTube Malva Diseños Creativos Igualito que aquí Mismo nombre Y mismo logo De hecho en el perfil De TikTok Hay un link Para irse directo Para allá En Instagram Estamos como Malva Punto Diseño Creativo Me gustan los likes Por las preguntas Y respuestas En el momento Sí, claro Es diferente En cuanto termine En cuanto termine El en vivo Se la mando Vale, vale, vale Eso En cuanto termine Yo les voy contestando A veces Si no les contesto En el momento Si porque acabo Muy tarde O me ocupo En otra cosa Les contesto Al día siguiente Porque pues a veces Ya acabo cansada Y la verdad Es que a veces Ya no tengo ganas De nada, chicas Pero sí les contesto Eh Sí les contesto Por acá al rato Nos quitan el TikTok ¿Será? Por eso les digo Miren A veces Son plataformas Que pueden No ser tan Tan permanentes Pueden pasar Las cosas Creo que ya YouTube es una Plataforma Mucho más Sólida Entonces Pues Creo que es buena Opción Respaldarnos Con ella Y Les repito Me ayudan Un montón A mí La verdad ¿A qué hora A qué hora Aprendimos Chicas Las que Iniciaron Conmigo En YouTube A qué hora Aprendimos Estoy haciendo Las duplas Terminamos Al largo Y empezamos Con la parte Más divertida Que es agregar Los detalles Ya no podemos Verte Podremos Verte ¿Por qué Cora? No sé Qué está pasando O sea No ese chisme No me lo sé A ver Actualicenme Porque la verdad Es que yo Luego ando Bien perdida Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Guille Mira hoy Estamos por acá Por TikTok Y de este lado Tenemos YouTube Si quieres ir a YouTube A dejarnos un like Te lo agradezco Hoy estamos Haciendo la prueba Por acá Por Por YouTube Siete y media Ok Pero si queda Para volverlo A ver Voy a ver Si se queda Guardado En los likes De YouTube Creo que empezó A las 9.30 No recuerdo Si tengo como Hora y media Tengo ¿No? Hola 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 Tengo como Hora y media Empezamos Tenemos como Hora y media Que empezamos Gracias Hola Hola Vengo a YouTube Pero no sé Por qué No puede Comentar Aquí ¿A poco? Qué raro Pero No sabe Qué No sabe Ah Ya ven Hoy es Su día De prueba Como alumnas Hoy les estoy Poniendo a prueba Para ver Qué tan pendientes Están De las plataformas Yo dije Hoy vamos a ver Quién anda pendiente Quién anda Atento Vamos a ver Les quise poner A prueba Hola Saludos de Venezuela Un abrazo Hasta Venezuela Alexander Almita Realmente Live Era con intención De chisme Y mostrarles Unas cositas Que había Comprado Bueno Unos clubitos Que había comprado Pero Me piqué Y yo no sé En qué momento Empecé con clase Me salí De lo que iba yo a hacer Pero bueno Ya estamos aquí Ya estamos en la clase Es una clase sorpresa Para Para probar Cómo nos iba por YouTube Ojalá Y todas las personas Que nos pasan a ver Por TikTok Se vinieran para acá La verdad que me ayudarían Un montón Y creo que hoy Cumpliríamos con la meta De YouTube Pero bueno Está bien que nos acompañen También por TikTok Es bueno Tener personas En ambas plataformas Sí Estoy en YouTube La Mota Como bien saben Y ya les he platicado En varias ocasiones Estamos tratando De obtener la monetización Por acá Estamos como Malmólogo Y el hecho de que Pues Vayan a vernos A los en vivo Eso nos va a ayudar A llegar más rápido Búsquenos Malmólogos Y diseños creativos En YouTube José Vina Hola, hola José No se calienta Sí, sí se calienta Más con estos brutos Valores que hay acá A ver Me habían mandado Cora Están en corte Porque ya el presidente Les dio un ultimato Que tienen Que venderles En la plataforma Pero el chidito No quieren Ah Medio Vi la noticia Ojalá que no Ojalá que no Ojalá que no afecte Estamos en YouTube Así es Y solo era mostrar El aro Solo era mostrar El aro Así es Y explicarnos Cómo pueden hacerse Pero ya ven Nos picamos Qué padre Un poco diferente Aquí Sí, bastante Me cuesta Porque no puedo Ver los mensajes Todos nos estamos Uniendo a las plataformas Similares a TikTok Que se llama Clapper Esa no la conozco Gracias a los que nos va siguiendo Gracias Gracias por esa rosita Lo único Lo único es que en YouTube No tenemos regalitos Pero si quieren dejarnos Regalitos Pues vayan a TikTok Ya ahorita Les muestro Hola Mari Gracias Vengo a TikTok Gracias por pasarse Muchas gracias Dejen su like Y denle tap tap Denle muchos corazones Que si se puede Por acá también Miren Ya no iba yo a prender Me iba yo a ir de pata de perro Les tengo que confesar Pero dije No, mejor me voy a quedar No me agrada No me agrada mucho Bueno, ya sé Ahora que pasó Ver con Pero con la media En YouTube Vamos bien La verdad Sí Sí, sí, sí Sí, en las dos Almitra En las dos Está simultáneo Está simultáneo Porque Pues Gracias por las rositas Mi intención Es invitar A las personas De De TikTok Que se pasen A vernos acá A YouTube Yo estoy bien Viendo por eso Gracias Gracias chicas Me ayudan un montón Con eso Recuerden Seguirnos acá En YouTube Y activar la campanita Suscribirse Porque Vamos a estar Haciendo Clases O transmisiones Sorpresas Por esta plataforma De YouTube Y si no nos siguen Pues no les va a llegar La notificación Así que Vayan a seguirnos Yo sé lo que les digo Les conviene Vamos a estar haciendo Transmisiones De decoraciones Completas O Esculturas Cositas Un poquito más Un poquito más Más Armaditas Que digo Siempre tratamos De que todo esté padre Todo lo que hacemos Pero Este No se lo vayan a perder Si ustedes no activan Pues entonces Se van a perder Esas clases Porque Se van a hacer clases Que no voy a transmitir Por YouTube Por TikTok Que padre Mis Que bueno que hice esto Gracias Y la verdad es que Quería ver como nos iba Por acá Voy a tratar A tratar los monitos A ver Que eso Nos esté mandando algo raro Vale Vale A la mitad A mi me gusta A mi me gusta Clapper Pero ya tengo Más de un año Con mi cuenta Pero se escucha Mejor por ti Si verdad Es que es lo que Quería probar Porque Acá no sé Cómo funciona La plata Pero vamos a ver Vamos a tratar De ver la manera De mejorar La transmisión Balons La verdad La verdad La verdad Por ambas Pero Por el momento Me interesa Me interesa más YouTube Porque recuerden Que estamos ahí Con las horas De transmisión Y eso Que vengan a verme En el live Me va a ayudar Mucho por acá Ya vamos Cambio de TikTok Eso Si 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 Está muy bien Por hoy Está muy bien A mi me interesa Que estén por acá Hoy De hecho De hecho De hecho La transmisión La iniciamos Solamente por YouTube Iniciamos antes En YouTube Que en TikTok Este Me cambio Muchas gracias 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 Este Iniciamos primero En YouTube Que en TikTok Porque Quería que estuvieran Por acá Pero prendí en TikTok Para poderles avisar Que se pasaran Si se ve bien ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Aparte que ¿Saben qué? Otra cosa Que puede influir También Mi celular Con el que siempre Hago los lives Estoy transmitiendo En TikTok Y aquí en YouTube Estoy con el de Moy Y el de Moy Es un modelo Más viejito Entonces no sé Si eso afecte También La cámara Y así Entonces eso También puede Eso también puede ser Que por eso Se vea mejor En la de TikTok Que en YouTube Debía haber prendido Al revés Ali Hola Hola Gracias por seguirnos Y por ir compartiendo Miren Ya casi acabamos Ya casi acabamos Chicas Y chicos Digo chicas Y chicos Porque yo sé Que también hay hombres Que nos ven Entonces No les vamos a hacer El pelo Ahí está Ahí lo van viendo Medio, medio Hola Buenas noches Se está realizando Deco Feli Estamos haciendo Una decoración Con temática del día Las madres Ahorita se las muestro Completas Se escucha bien Dice Ya estoy aquí Porque me saca YouTube Y se escucha bien La voz doble Se ve y se oye Diferente Si verdad No sé a que se deba Quien dice que es viejito El teléfono O el profe Los dos Los dos Los dos Los dos Están viejitos Más que no nos escucha Porque Que no nos escucha Porque se ofende Currem Hola Bienvenida Buenas noches Corazón Ya estamos por acá Les voy comentando Que estamos en Transmisión Simultánea En TikTok Y YouTube En el canal de YouTube Estamos con Malva y Seños Creativos Por si quieren pasar A dejarnos un like O si quieren pasar Para acá Y si van a estar en TikTok Pues claro Regálenos muchos Taps Y compartimos Porfa Hola Olga Del teléfono Sí Ahorita van a Y ahorita vamos a empezar Con la parte Más entretenida No se desesperen Yo sé que esa parte Puede ser un poquito aburrida Pero recuerden Que estamos Fue todo esto Es súper improvisado No lo teníamos No lo teníamos Planeado Ya saben Que hoy no nos tocaba Clases Para los chicos De TikTok Vayan compartiendo Denle tap tap A la pantalla No se olviden De los tap tap Que yo no me olvido De ustedes Vamos a activar Ese algoritmo De TikTok A ver Vayanme diciendo Los chicos de TikTok Quienes están por acá De donde nos ven Porfa Vayanme diciendo Creo que no está Claudia Que si no estaba Voyando en la edad Andaba por aquí Creo que se fue Yo por ejemplo Me voy a cenar Fuera Dice Sí ya sé Bella mía Dice de Querétaro Querétaro Qué lindo Querétaro ¿Cómo está el clima Por Querétaro Ahorita Estado de México Dice Chelita Tenemos que ir Al Estado de México ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bella mía Calor tremendo ¿Cuántos grados? A ver Vamos a hacer un concurso ¿A cuántos grados estás? Bella Luz Hola Buenas noches Mis saludos Desde Michoacán Lindo Michoacán Saludate Luz Bienvenida A ver Bella ¿Cuántos grados estás? Quiero saber Si estás a más que yo Hola Karina Buenas noches ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo una decoración Con temática del día Las madres Ahorita les muestro completo El inflador Solo pone los globos Y ya infla Sí Tiene un mecanismo Que si nosotros Hacemos hacia abajo La bombilla Se activa 25 grados Según el teléfono Y eso Tienen calor Buenas noches Mis saludos Desde Nueva York Dice Rocío Ay, qué padre Chicos de YouTube ¿Cómo vamos? No se nos vayan ¿Quién anda por acá? Ahorita voy con ustedes Ahorita voy con ustedes Bella ¿Quieres saber a cuántos gramos Estuvimos nosotros En nuestro hermoso Tabasco el día de hoy? Mucho ¿Adivina cuánto? Soy nueva Lita Me gusta eso Mucho de la decoración Con globos Pues bienvenida Lita Nosotros tenemos clases Por Twitter Lunes, miércoles y viernes Y las retransmisiones O repeticiones De las clases Que hacemos acá Las subimos al canal De YouTube ¿Sale? Para que puedan ir a verlos Así que vayan a seguirnos A YouTube Estamos como Malva Diseños creativos De hecho estamos transmitiendo De este lado por acá 36 grados en Hermosillo Sonora Dice Cari Nosotros hoy estuvimos A 42 grados Con sensación térmica En el infierno Casi, casi Hoy Veracruz La sensación fue De 40 grados Veracruz a su 25 Están Sí, no Están en el En el cielo Nosotros 42 Que ahora hoy Estamos haciendo Una decoración Para el día De las madres Ahorita les muestro 38 grados Y más Hermosillo No, nosotros Tuvimos a más Mucho más La verdad es que Yo en estos días Me estoy arrepintiendo De todos mis pecados Porque no quiero ir Al infierno Si no estoy aguantando Esto Al infierno Será poco Acá 33 Y andamos chillando Imagínate Bella Imagínate Nosotros Cómo nos está yendo Yo hoy dije Diosito Te prometo Que ya me voy A portar bien Porque yo no quiero Ir al infierno Con estos calores En Polar Estuvimos a 30 grados Y no soportamos El calor Imagínate Nosotros Yo estoy Que me derrito Yo clarís Todas las publicaciones Que yo suba Se las puede etiquetar Claro 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 Que sí A su maestra Cómo aguantamos Tanto No sé La verdad Es que no lo sé No lo sé Yo salí Con un mollo Que les digo Que me vamos a comprar El aire Del carro O un ventilador No Está prendido Hagan de cuenta Que no tengo nada No se da abasto Para nada Para nada Espérenme Aquí llegamos Hasta los 52 grados Con sensación térmica ¿En dónde está Ascari? Lo voy a poner así Porque necesito En Hermosillo Sí Muy caliente Mucho Muy caliente Estás tan caluroso Por allá Es que es muy caliente Pero el problema Es que es calor Con humedad Hay mucha humedad Se va a portar bien Se los prometo Que ya voy a ser Una buena persona Ya no voy a contar Chismes Ya no voy a criticar Les prometo Que ya voy a ser Diferente Porque si esto Es aquí en la tierra No me imagino Ahí apagando penitencia Un mini split Que le mantenga Sus globos Para que no se Esa es otra Hola profe Martín ¿Cómo está? Un gusto Que pase por acá Saludar ¿Cómo está? ¿Qué está elaborando? Escucha muy feo Malua ¿Qué cosa? Aquí en el revés Está un poco presto Porque está lloviendo Mucho acá Nada O sea Estamos a No sé Cuarenta y tantos Estuvimos hoy Yo estoy en México En Tabasco Con eco Ah ya Es que puse Dentro de un vaso Del celular Porque no tengo Cómo pararlo Sí profe Martín Esa es la intención La verdad es que No me dura nada El material Luego Las decoraciones Que hago Se me Se truenan Súper rápido Porque hay Muchísimo calor Aquí en Aquí en mi casa Su casa Este Da el sol Por todos lados Todo el día O sea No hay ni un poquito De sombra Nada 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 Entonces Eso afecta muchísimo También Por eso no les puedo hacer Los en vivos Más tempranos Porque el sol Está en su punto Entonces es imposible Suda mucho Chorros de agua Por todo nuestro cuerpo Demasiado Parece que nos estamos bañando Cualquiera que la oye Diría que se portaba bien mal No Nada más me gusta el chisme Menos mal No está el profe Sino también Estuviera hecho Hecha No Candela en su contra Pero voy en plan Ah sí Tu audio Aquí en el aire Parece Que es lumbre Es que saben Es que se me está descargando el teléfono Y no tengo tripié Espérenme Les voy a poner un ratito viendo el techo Voy por un tripié Espérenme Aquí me encuentro Mi otra estructura Espérenme Espérenme Que sí O sea La intención Como dice el profe Martín Sí, sí, sí Voy La intención Como dice el profe Martín Es comprar un aire O sea Pero pues Hay que esperar Porque Dice Mismo Cuidado con el calor Y la presión Si supieran Yo me he estado sintiendo Re mal Igual Déjenme Que esta cosa No sé Cómo la voy a poner Déjenme Estoy acomodando Que es un mini split Un aire acondicionado Un aire acondicionado Pero Pues La verdad es que Pues no lo hemos podido comprar ¿Qué más quisiera yo Ya haberlo comprado? Pero no hemos podido La verdad Déjenme Estoy acomodando Estoy acomodando Es que es una Un tripié Ya bastante Viejito Entonces Creo que No me va a funcionar Un mini split Es un aire acondicionado Pero para que refresque Mi pequeña casa Necesito Uno Uno muy Uno grande Dice También Menos mal No está Así Dice Te pasa un sábado Ponga el boludón Con agua En el freezer Que se te haga en hielo Y luego lo pones Por el lado De atrás del ventilador ¿Será que funcione Cora? Lo voy a grabar Y vas a ver Qué tan rápido Se va a deshacer el hielo Para que veas Qué tan caliente está acá Ayer hice una decoración Para un evento Del niño Y cómo se reventaban Los globos A reponerlos Pero quedó bien bonita Con caramelos No nos mandaste Para verla Apoyemos todos Para el aire acondicionado Mejor Ay sí La verdad es que Si hace falta Mucho 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 Les estoy acomodando Chicos de TikTok Son muy caros esos De donde eres mal Soy de Tabasco México De México Pues Pues no es que sean tan caros Pero pues Tenemos otros gastos Por decirlo así Y pues no hemos podido Soy de Tabasco De Tabasco Soy de Tabasco Chicas Claudia ya te vi Todavía ya te vi Y eso afecta más Hace que sea un poco más pesado Ese es el detalle Tengo entendido que valen como 500 500 600 Day de donde eres Nada te estamos saludando Clau Y en Perú Empieza el frío En serio Que rico Mándame frío Para acá Por el Whatsapp Se lo voy a enviar Vale vale Cieli Yo lo hago cuando voy Al Salvador Porque allá aparece El horno también Ya me imagino Te pareces al Futbolista Xavier Mira Tenemos clases gratis Buenas Así que mejor es Apoyar esa forma Créanme que Sería muy 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 Hoy le decía muy Que me gustaría Hacer Aprobar Hacer transmisiones Por tiktok A mediodía En el día A ver como nos va Pero Hay mucho calor Hay mucho calor ¿Qué número de globos son? Globos del número 5 México Valen como Ajá Andale cari Más o menos Algo así Ando algo así Más o menos Como en eso Pero Pues No se ha podido Sí Ahí estaba El profe Él fue Que comentó De lo de El aire acondicionado Para Pues para también Que los globos Se mantengan Y eso Pero creo que Ya se fue O no sé Los saludé Yo no me he olvidado Mis Ya estoy trabajando Y puedo apoyarle En algo Muchas gracias Gracias chicas De verdad Yo pienso Que mirar bien Mis Más temprano Sí Queremos ver eso La intención Es poder captar Más personas Por medio de tiktok Para traerlas A la otra plataforma Esa es la intención Recuerden Que estamos trabajando Tratando de sacar La monetización Por acá Les recuerdo Les recuerdo Que yo El único apoyo Que tengo Es el suyo Que me vean Que compartan Sus suscripciones En tiktok Y sus regalitos Sus rosas A mí A mí no me paga La plataforma Ninguna plataforma Me paga No me paga Tiktok No me paga Youtube No me paga Ninguna plataforma Así que Recuerden que Todo el apoyo Con el que yo cuento Es con el apoyo De ustedes Nada más No crean Que me estoy Haciendo rica Por estar aquí Que ustedes Me vean No Claude Dame chance Un segundito Un segundito Me tuve que Meter Ah ya Tengo Pero quiero Yo también Tengo Pero quiero Uno Dice De ahí Si Yo tengo Pues el de mi cuarto Nomás Oye Malva En las decoraciones Con globos Con el clima Tan caliente Cuando le echas El brillo Ya cuando Casi casi Que ya voy a entregar Que ya la fiesta No tarde mucho En empezar Y de todos modos Le comento A los clientes Pues o sea El riesgo Si no les leo Es por culpa De Claude Nada más Déjame leo Y ya sigues Compartiendo Claude No se revienta Más rápido Súper rápido Súper rápido Súper rápido Ya Claude Ya Ya No te preocupes Ya le puedes dar Por ejemplo El buquete Del día De las madres Que hicimos El lunes Este No ya 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 Es que se me había oído Un mensaje Pero ya El buquete Del día De las madres Que hicimos El lunes Ayer ya se terminó De tronar O sea ya No aguanto más La verdad Pero si el tema Del calor Me dice La Miss Si Es que Hay que buscar Un Javibi Si Sé que No me sería Muy padre Que todos pudiéramos ayudar Gracias De verdad Por cierto Ya viene mi cumpleaños Faltan 18 días Para mi cumpleaños Y Espero que ya tengan Mis regalos De cumpleaños 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 Ya casi Ya casi acabamos Ya casi acabamos Hay que buscar Todos somos Mario Todos somos Mario Sí Eli Todos somos Mario No nos habíamos Acordado De cumpleaños Como Ya casi 21 de mayo Eso Carlita Ya se te extraña Por más que busco No me puedo Comunicar contigo Clau Hoy han dado Que te digo O sea han dado Perdida Chicas Chicos de TikTok El teléfono No está cargando Ya está conectado Pero no está cargando Recuerden que la transmisión También está en simultáneo Por YouTube Estamos acá Acá no se apaga Sí Te tengo anotado Ay gracias Carlita Si se llega a cortar La transmisión Aquí porfa Pásense a YouTube Para que vean El resultado final Vamos a la mitad Apenas Por si se llega A cortar la transmisión Acá Porque si lo tengo Conectado Pero no No sé qué está pasando Que no quiere cargar Sí Clau Yo sé Perdóname La verdad que sí No nos habíamos acordado De su cumple Me rompen el corazón Lo que pasa Es que no me quieren Por eso no se acuerdan De mi cumpleaños Eso es lo que pasa Mi tío quiere Que le enviemos Quiero algo especial Ay yo quiero Muchas cosas Muchas cosas Clau Pues que la semana pasada Hasta el fin de semana Estoy buscando Lo de mi sobrina Hola Creaciones Líbano ¿Cómo estás? Bienvenido Este Luego esta semana Otros pendientes Salidas Muy está aquí He andado haciendo cosas Con él Este Seguimos con A pesar de que ya Terminó el evento De mi sobrina Seguimos con cosas De ella Este Entonces Hemos andado En frío La verdad Bienvenidos A los que van Llegando A TikTok Les recuerdo Chicos de TikTok Estamos en transmisión Simultánea con YouTube En el canal de YouTube Si no Si ya no pelea conmigo No ni conmigo Si se llega A cortar la transmisión Por aquí Recuerden que estamos En el canal de YouTube En YouTube estamos Como mal Diseños creativos Porque no está cargando El celular Entonces Si ya no me ven aquí Pásense al canal de YouTube En YouTube Van a seguir viendo La transmisión Ok Es sarcasmo Dice Ok Yo si me acuerdo Tenemos pendiente Que el 21 Así es 21 Pues que díganos A ver para que nos alcanza Me mando un cariño Un cariñoso Para su cumple Acá de Coatz Gracias Eli Muchas gracias Vengo del otro lado Si 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 Váyanse pasando A YouTube Por si se apaga El celular Chicos Porque él le da Tantas vueltas Antes de amarrarlo Aquí Le damos dos vueltas Por si hay necesidad De desamarrar Se puede desamarrar La dupla Pásame esa Yulí una pregunta Y acá se quedará grabado Se puede guardar El live de YouTube Si dice muy casi Yo opino Que olvidemos Lo que podamos Y acordamos Para el aire acondicionado Gracias chicas Lo que ustedes gusten Es bien recibido Miren Ya acabamos Con el aro Miren Ahí está Ya acabamos Con el aro Miren Chicos de Tik Tok Así se ve Chicos de Tik Tok Así se ve El aro Miren Así Si pueden verlo Hasta abajo Para los chicos De YouTube Ahorita muevo La mesa Para que lo vean Completo Voy Tengo un segundo Mande Chicos de YouTube Lo pueden ver Ay Jesús Sí Chicos Para los de Tik Tok Este Se va a cortar La transmisión Por acá Entonces Si se gustan Si gustan Pasarse A YouTube Se los voy a agradecer Un montón Para que puedan Seguir viendo El final del proyecto Porque El celular No está cargando Entonces Pues Se va a Quitar la transmisión Ok Váyanse pasando Chicos Porfa Váyanse pasando A YouTube En YouTube Estamos como Malo diseños creativos Porque El celular No quiere cargar Entonces Porfa Voy a tratar De ponerlo Pero no les garantizo Nada Estoy peleando Aquí con Con la base Esta Si voy Espérame Estoy peleando Con el celular Clau Pásense A YouTube Chicos Estamos como Malo diseños creativos Pásense En lo que se apague El teléfono Por medio Del whatsapp Pásame su cuenta Y poco a poco Será Claro que si Chicas Por whatsapp Si quieren Platicamos Este Ese tema Tienes el otro Cargador por ahí Amor Lo tenías arriba Y si me lo traes Para ponerle Cargador El otro teléfono Miren Así vamos YouTube Miren Ahí vamos Ahí pueden ver Ahí Parece Una flor Este es el frente Ahí estamos De frente Así Algunos ya tienen Cómo Hacer los envíos También por Paypal Ya muchos De los que han Tomado cursos Conmigo Tienen datos De cuentas Para transferencias Depósitos Y también El dato Para Este Envíos por paypal También tenemos paypal Chicos de youtube Espérenme De tiktok Voy a tratar De que el celular No muera En el intento Es que Es que Ese tripie Está bien feo Ok Ahí vamos Miren No está el otro No lo encontré No sé dónde está El de las bolitas Ajá Es que no sé Creo que estaba por ahí No sé dónde está Espérenme Que andamos buscando Cómo solucionar Este asunto Ah miren Ya encontró Muy el otro Ahí está mejor Es que este Ya está bien Bien Espérenme Chicos Espérenme Ya encontramos Uno mejor Uno mejorcito Ahí está Ahí está Si pueden ver ahí A ver Déjenme Déjenme Les acomodo Es un show Esto de que Tratar de acomodar Dos transmisiones Al mismo tiempo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Creo que ahí estamos ¿Qué es esto? Funcionó el aro ¿Ya ven que sí? Chicas Ahí anda el profe Qué hermoso Gracias El profe Moy No se quiera asomar Sí funcionó el aro Que se asome el profe Moy Se ve bonito el aro Ya ven Parece hasta una flor Parece una flor Le veo como cara de una flor No sé Ok Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a inflar Mi globo foil El de la rosa Vamos a inflar este Chicas Lo voy a inflar Con mi bomba manual Ahora ¿Cómo vamos? Porque este Lo vamos a colocar Miren ¿Qué les parece? Este lo quiero colocar Aquí de la base Hacia arriba Así ¿Creen que sí funcione? ¿Creen que se vea bien? Hay el aro ¿Cómo? Ya con este en vivo Ya 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 Y eso Lo mismo que va a ser Con Es una Suscriptor Chicas Bueno La intención Como saben Los chicos Tanto TikTok Como YouTube Es Que Completar Cierta cantidad De horas Para el canal Y de YouTube Con este en vivo Del día de hoy Estamos completando El primer reto Por decirlo así O la primera parte De las horas De la cuenta De YouTube Entonces Ya vamos a tener Desbloqueado La opción De Miembros Miembros Y suscriptores En el canal De YouTube Solo miembros Ok Se va a desbloquear La opción De miembros En el canal De YouTube Y con eso Las personas Que sean miembros Van a tener acceso A contenido exclusivo Que podemos nosotros Subir al canal Entonces También esta parte Nos apoyaría Y nos ayudaría mucho Así que Ya les voy a estar Compartiendo Cómo va a estar La información Cómo va a ser el procedimiento Por el grupo De WhatsApp Qué linda esa flor Me tuve que ir Pero dejé YouTube prendido Gracias Qué bien Marta Dice Que pase A ver Qué bonito Dice Nada Gracias Se ve bonito El aro Aquí anda Elizabeth Marta Me pase aquí Gracias chicas Pareció un malo disco Sí va Por los colores Chicos de TikTok ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Miren Vamos a inflar Nuestra flor Lo vamos a inflar Con nuestra Vídeos exclusivos Para miembros Así es Miren Aquí está la boquilla Aquí está la válvula De nuestro globo Lo vamos a inflar Con nuestra bomba manual ¿Por qué? Porque a este punto Mi bomba eléctrica Está caliente Y yo no quiero proporcionarle Aire caliente A mi globo foil Para que no se dañe ¿Ok? Gracias a todos Los que se están pasando De TikTok a YouTube Chicos Entonces Si ustedes pueden ver La bomba Tiene una Una boquilla O una punta Sesgada ¿Ok? Entonces Esta punta sesgada La parte que está planita Esto me va a ayudar A entrar con mayor facilidad En la válvula de mi globo Sin dañarlo Ok Entramos Y ya una vez que colocamos La válvula Nosotros El globo No se infla hacia arriba Porque al agregar aire Y tener esta posición Dañamos nuestra válvula El globo Se infla En dirección Hacia abajo Dice Deco Si Deco Felice Tengo grupo de Whatsapp Si gustas Unirte Mándame un mensajito Por Instagram Y síguenos Claro En Instagram Estamos como Malva.disenocreativo Y yo te voy a mandar Un link Para que puedas unirte Al grupo de Whatsapp Ya nos vamos a poner Los videos gratis Mis De No Sí rayito Lo que pasa es que Vamos a tener La opción de subir Contenido exclusivo Para miembros En el canal de YouTube Porque les decía Que pues estamos tratando De obtener pues Ingresos por ese medio Profe Aquí también ayuda Si comentamos O si enviamos caritas Sí, sí, sí Claro Entonces Inflamos hacia abajo Vamos Agregando aire Despacio Para ir inflando Nuestra Sí Me da el mensajito Deco Y te agrego Nuestra rosa Recuerden Ahorita les voy a compartir Algunos datos Del globo Ok No te lo vas a tomar Déjame un Ahorita Aquí está Miren Miren qué bonita rosa Una rosa Aquí estaban Deben estar ahí Llevan la bolsa Eso que está ahí Sí, activen el chat Me interesa Me interesa entrar En el grupo De whatsapp Luz Manda el mensajito Por instagram Malva Punto Diceno Creativo Y te mando el link Qué precio tendrá Mi 6 por tiempo Ilimitado Cómo sería Lo del miembro Cómo funciona Sí, es una mensualidad Es una mensualidad Son pagos mensuales Pero Serían tutoriales O contenido De cosa Información de curso Que no se les va Que no se proporciona En los En las clases En los videos gratis Pues ¿Por qué? Pues para que valga la pena Que ustedes sean miembros Miren Un dato importante De nuestros globos foil El globo foil no se infla No lo inflamos Hasta desaparecer Las arrugas laterales Estas arrugas laterales No desaparecen En nuestros globos foil ¿Sale? Estas siempre van a estar aquí Si nosotros agregamos Aire de más Lo único que va a pasar Es que nosotros Vamos a tronar Nuestro globo Los únicos globos Que las costuras laterales Desaparecen Son las orbs Son completamente Se vuelven Completamente redondas Las que son de importación Es decir Las chinas Algunas no les desaparecen Las costuras Pero las que son De marcas Como las Las anagram Si se Desaparecen Las costuras ¿Ok? Otra cosa ¿Cuál es nuestro punto De referencia En el globo foil? Cuando no es Aunque nuestras costuras Estén aguaditas O nuestras orillas Estén aguaditas Si nuestro centro Nuestra pancita Ya está duro Hasta ahí inflamos ¿Por qué? Recuerden que nuestro globo Al momento de que nosotros Si yo por ejemplo Estuviera trabajando En un lugar O en un ambiente frío El aire se contrae Y al momento Que el globo Cambie de temperatura Y lo sacamos Al calor Se va a expandir Y eso va a hacer Que nuestro globo Se reviente ¿Sale? Datos muy importantes Para el uso De nuestros globos Necesitamos mandarles rosas Dice Oiga Diga una rosa Mande Mande la rosa Y yo les digo ¿Qué tendría? El precio no sé Todavía lo vamos a Lo vamos a checar No es tanto Va a ser algo Significativo Realmente no crean Que va a ser carísimo Ok Menos de 5 dólares 5 dólares o menos Al mes Esta Quiero colocarla por aquí Miren ¿Qué les parece? Este así La vamos a colocar por aquí ¿Qué les parece esta? Hola, hola Clau Clau ¿Cómo estás? ¿Cómo tapa la boquilla del globo? Las boquillas tienen válvulas auto sellables No necesitamos sellarlas Solitas Solitas se sella Está bien ahí mis ¿Uso un aro redondo Para poner esos globos? Sí Es una estructura De estas de plástico Que venden Que son como desechables Que son tubitos Que se empatan De las bases Que les ponen agua Entonces Quisimos hacerla en esa Para ver Qué tan funcional Puede ser Y qué tan factible Podría ser Para comercializarla Con nuestros clientes Entonces Entonces esta Me gusta Que la colocáramos Por aquí Y vamos a ver Qué más le vamos a colocar Déjenme ver Me gustaría Que colocarle otro En el centro Pero Déjenme ver Cuál tengo Por aquí Se ve bien Dice Si está bien ahí Ok Corazones No Podría ser Déjenme ver Estos de acá Se ve bien Bien llegando Por un ratito Como vamos hoy Mira Ya tenemos esta parte De la base Son tubitos De plástico No sé si es PVC Pero es plástico Y por acá Tenemos unos globos Que Me gustan Miren Estos Se me hace que esto Lo podríamos colocar ¿Cómo ven? Podría ir Como que aquí en medio ¿Creen que se vea bien? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que se vea bien ahí? ¿Cuál prefieren? Para el centro de ahí Les voy a mostrar Dos opciones Les voy a mostrar Dos opciones Bueno Les voy a mostrar Tres opciones A ver ¿Funcionará Un hula hula también? Sí, sí, sí Sí, sí te funciona Opción uno Dice te quiero mami Véanlo Opción uno TikTok y YouTube TikTok y YouTube Opción uno Espérame Es que como hay airecito Me los quiere volar Opción dos Esta es una flor Opción dos Es una flor Y opción tres Es un corazón Con un print De rosas Miren Este es un estampado De rosas Esta es nuestra opción tres ¿Cuál Les gusta más Para colocar aquí Al centro? Opción uno Opción dos Opción tres Opción uno Opción dos Opción tres La flor Opción uno Uno, dos o tres Nada más pongan el número Uno, dos o tres Uno, dos o tres La uno es el rojo Que dice la frase De te quiero mami El dos es la flor Y el tres Es el corazón Con print de rosas Buenas noches Hola Rosa Dos, 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 dos Dos, tres, dos, uno Tres Está bien competida la cosa Dos, dos, dos Todo TikTok Todo TikTok prácticamente dice Dos y uno El uno Podría yo estar Como que un poquito No sé Como que Por las tonalidades Porque las tonalidades Del uno Son negras Acá se los vuelvo a mostrar El uno Repito el uno Les muestro el uno Para que vean No negra Sino rojo Muy oscuro Miren Está muy oscuro Hola Alejandra Buenas noches El uno Yo más que nada Me voy por la Por la gama de colores Que es más oscura Y como que Siento que no me iría Con todo lo demás Ajá Por eso Creo que podría ser El dos o el tres La rosa O la Las rosas El corazón Con rosas O O La flor Es que el tres Va con Los globos Si uno No combina Ajá Es que el tres Va con los globos Dos 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 A ver Vamos a inflar el dos Y vamos viendo Voy a inflar el dos Recuerden Válvula La boquilla Hacia abajo Ya me acordé Ya me acordé De algo El tres Y dos Está entre tres Y dos Recuerden Ajá Esa parte También Recuerden 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 Que ya va a haber Una rosa Grande En la parte Externa También Ese punto Hay que considerarlo La combinación De formas Recuerden Que ya va a haber Una flor En la parte De afuera Ahora Ahora ¿Cómo ven Si intentamos Y si colocamos Dentro de una burbuja Nuestro Nuestro globo ¿Creen que sea buena idea? Que lo coloquemos Dentro de la burbuja Ah Para sacarle Con ese Le saqué el aire Que ya le había agregado A mi globo foil Le saqué el aire Ahora voy a ver Porque mi globo Es bastante grande Ok Vamos a estirar La burbuja Recuerden Que estiramos La costura Estiramos La costura Esto ¿Para qué? Para lograr Que nuestro globo Burbuja Se infle Lo más redondo Posible Mi globo No es Prestirado Mi globo No es Prestirado Las burbujas Hay algunas Que ya vienen Prestiradas Esta no está Estirada Por lo tanto Yo tengo que Estirarla Para que se infle Lo más redonda Posible Ok Si ven Que se me resbala Porque tengo Las manos Bastante sudadas La verdad Así que Amor No puede servir Más agua fría En el vaso Por favor Es que ya me la acabo La que me va a servir Ya Ok Lo vamos a inflar Para Lo vamos a inflar Para Luego Dicen las chicas Que cuando tomo agua Se escucha en el envío Dicen que me escucho Como Dexter Pero ¿Por qué Le saqué el aire Si lo iba a ocupar? Ah Le saqué el aire Porque lo voy a Colocar dentro De una burbuja Entonces necesito Que no tenga aire Para poder introducirlo Voy a abrir La boquilla Para poderlo inflar Voy a colocarlo En mi bomba Aquí Y voy a comenzar A ingresarle el aire Ay no Esperen Hola Hola chicos Bienvenidos El Sánchez Irene No Espérenme un segundo Espérenme un segundo Tengo que conectar esto Hola 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 Todos los que van llegando Bienvenidos La suya No lo daña No Ya no sirve Es que no está conectada Ahí ya A ver si Ahí va Lo van a ver muy de cerca Pero es que mi mesa Está bastante cortita Entonces Voy a tratar de Claro Lo más Para que no 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 Yo le voy a retirar El aire ¿Por qué? Porque le voy a Poner en la parte de adentro Un globo Ok Le voy a colocar en la parte de adentro Vamos a rogarle al cielo Que no se nos vaya a tronar Porque esa burbuja Es bastante vieja Entonces Creo que le voy a colocar El corazón Me voy a ir En contra de lo que ustedes Dijeron Y voy a colocar el corazón Porque lo vamos a colocar En la parte de adentro Lo vamos a hacer Un taquito Miren Lo voy a doblar Lo voy a doblar Y lo voy a colocar Adentro de mi globo Burbu Ok Si necesitan hacerlo más chiquito Lo hacen más chiquito Ok Para que pueda entrar Por la boquilla Que Que entre Necesitamos que entre aquí Ok Es una burbuja Es un globo burbuja Está muy gordo Mi globo Ni Dios lo quiera Que se vaya a descomponer La bomba Nuestra infladora Grady Llegué tarde Que nos viene a las clases Gracias 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 Más vale tarde Que nunca Voy a tratar De descargarlo Para que quede guardado Acá también Y ustedes lo puedan ver ¿Qué cosa? El envidio ¿Queda guardado? ¿Sí? Ah pues dice Muy que va a quedar guardado Para los chicos Que me está Me impresiona Cómo haces todo Buenas niñas Gracias Ya es la práctica Ya Eso ayuda mucho Es la práctica Lo voy instalando acá Y voy corriendo La boquilla Hasta que entre todo Que si vas a seguir Haciéndolo así ¿Así cómo? Doble Hasta el pico Ah probablemente Sí Probablemente Sí hagamos Así Chicos Vamos a robarle al cielo Que no se nos truene El globo burbuja Porque es del 20 Único Ya hoy no compré Más Hola profe Grey Llegué tarde Ay No te preocupes ¿Cuál estás viendo Tu hallamón? Para que me vayas leyendo Ah ok La clase se subirá Así Va a quedar Grabada Creo que va a quedar El globo exactito Exactito En la burbuja Vamos a ver Cómo se ve Si no pues La tronamos Intencional Ahora voy a inflar Voy a colocarle El aire A mi A mi globo Interno Tengo las manos Sudadas Así que Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Nos va Tengo que ver Tengo que ver Se los dije que se me iba a tronar Esta es una burbuja muy vieja la verdad Se tronó la burbuja Bueno, no nos funcionó la burbuja chicas Porque es una burbuja muy viejita Entonces pues no Nos quedamos solo con el globo Miren, está padre, está bonito ¿Cómo se hace? La burbuja primero se tiene que estirar Cuando no es burbuja preestirada La estiramos de las orillas Sí, es una burbuja bastante viejita la verdad De hecho me la vendieron fuera del paquete Entonces no sé cómo estaba No importa maestra La burbuja es de... Sí, de 24 De 24 chicas Tiene calor bastante Entonces esta yo la quería poner aquí en medio Miren Quería que esta fuera aquí en medio Porque recuerden Que esta Va a ir aquí De hecho no es difícil No es difícil Solo que porque mi burbuja ya está Muy viejita O sea, está como Está como muy delgada Muy delgadita Es que el ventilador está prendido Pero hagan de cuenta Que no hay nada A ver Se ve que estamos enviando Corazones Sí, sí se ve Se infla Se le pone aire a la burbuja Y luego al de adentro Lo que callamos Los decoradores Sí Si algo se ve bonito Vale, vale La opción 2 Dice Cami Pero pues Esto es para que vean Que Siempre hay errores Así es Cuando uno está más emocionado Se estallan los globos Ya sé ¿Y qué se puede hacer? Sí, algo se ve bonito Claro, como dice Moe Son gajes del oficio Y eso Nos sirve para que ustedes vean Que no todo Es siempre perfecto O sea, que no todo sale a la primera No todo es como muchos videos Que ven y dicen Ay, mira Qué fácil se ve eso No Siempre hay un detrás de cámara Entonces aquí Yo creo que voy a ir poniendo El globo Spoil La rosa La voy a ir pegando La vamos a colocar La voy a pegar De una vez ¿Con qué voy a estar trabajando? Pegamento en brocha Pegamento en brocha El de Mega Glue De novedades Peima ¿Ok? Es el calor también Mi gusto saludarles Desde Guatemala Hola Melanie ¿Cómo estás? Bienvenida Muchas gracias por el saludo Uno debe continuar Así es Sí La ventaja O lo que yo quería lograr Con la burbuja Era rellenar el espacio Esta era la intención Todo puede pasar Así es Todo puede pasar Pero son Es parte de Son gajes del oficio Y no debemos de De preocuparnos de más Siempre buscar solución Nada más Todo tiene solución Nada más Am기�amos Todo puede pasar Todo puede pasar Todo puede pasar Así es Todo puede estar ¿Por qué no he inflado otro globo? Porque ya no tengo, Mariana No compré, sufriendo de calor también Y lo que nos falta siempre es un gusto verlo Un abrazo, Melanie, un gusto que estés por acá, de veras Y el calor, haciendo de las suyas Grady dice Profe, ¿cómo hace usted cuando se frustra con un arreglo o algo no sale bien? Bien, acabé de hacer una flor en distracción y vengo frustrada Suéltalo, déjalo, distráete un rato y luego retómalo No dejes que la frustración te gane Pero lo bueno es que usted es muy creativo Gracias, Almita Estoy de YouTube a TikTok, se me olvidaba que estoy en YouTube Ay, sí te creo Hola, Matías Es que no compré burbujas Y se los juro que hoy que estuve allá en la tienda Y estuve a punto de traerme unas burbujas Pero dije, no, no voy a ocupar burbujas ahorita Dije, no las compro Y miren Nunca pensé que me iban a hacer falta, la verdad Ahora, aquí Podemos agregar más Flores Sandra, la primera vez que me conecto Siempre he querido aprender el oficio No hombre, pues, bienvenida Espero que te ayude lo que compartimos por acá TikTok, lunes, miércoles y viernes Las retransmisiones en el canal de YouTube En YouTube estamos con Malva Diseños Creativos Por si te sirve, pues eres bienvenida Y aquí, pues, chicas Vamos a empezar a agregarle detalles Ustedes vayanme sugiriendo A ver, ¿ustedes qué le agregarían? Podemos agregar twisting Estefanía, estoy utilizando el Mega Glue de novedades Peima Podemos utilizar twisting Hacer flores Este... ¿Qué más? Igual aquí le podríamos haber puesto las letras de Feliz Día No, nada más tengo Feliz Año Nuevo Uy, pues yo tenía el Te Amo ¿Dónde está? Espérenme, estoy buscando unas letras que tengo por acá ¿Dónde están? Espérenme, chicos Es que yo tengo unas letras Y voy a ver ¿Qué pegamento? Flores, flores, flores Me pasa lo mismo Una flor de las de... Nos enseñó el profe Ah, mira Igual esas se pueden ver padres Sí De hecho, sí estuve viendo varios modelos de flores Ahorita les voy a mostrar Lo que pasa es que Me gustaría ponerle las letras Flores y moños quizás Ándale, puede ser Matías dice que se acaba de suscribir Que es muy interesante Muchas gracias Matías Por la suscripción Bienvenido Muchas gracias Y bienvenido Tengo un Te Amo Fíjense Tengo un Te Amo Y se me hace que se podría ver bien ¿Ustedes qué opinan? Gracias, gracias Súper, sí A ver Feliz día No, no lo compré Es que la verdad Es que fui con un presupuesto Bastante reducido Entonces Pues no pude comprar muchas cosas Tenía un Te Amo Repáralo ¿Cómo? ¿Me ayudas? A ver si se puede Por lo menos para la entrega Mira, es que se reventó ¿Pero de dónde? Ah, de un copa Séllalo Sí, ahorita va a ver Moise si lo puede reparar No No, es mucho No No Sí Es que no se reventó solo por la costura Sino se abrió así en medio Y si se iba a ver padre ¿Sabes qué? Yo tenía varios Porque te acuerdas que compré un Te Amo rojo ¿Y este qué es? Un corazón Ese es el corazón grande ¿Qué es lo que se reventó? ¿Qué es lo que se reventó? ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué hacemos Esos son todos los globos Yo tenía un Te Amo rojo Pero estaba hecho en bolsa Estaba sellado pues El calor me tiene mal, chicas Mal, mal, mal Sí, porque O tuviera otra M Le pudiera poner el Mo Ya volví Mis olas El problema es que los Pegue para el simulacro Y la foto Ándale Miren Es que Ando más cortito Para que simule Si no yo creo que lo voy a pegar Aquí nada más así O sea, como que Pues nada más Para la entrega ¿Dónde está mi tijera, amor? Ay, ojalá Ay, qué coraje Ay, qué coraje Qué coraje Cómo los voy a romper Se los juro que hay No, de veras Qué burra soy Con cinta Ya volví Es que no tengo Son las únicas letras que tengo Y tengo un feliz año Porque sí Porque sí las tenía Pero no las encuentro No sé Allá Es que sí están muy diferentes Miren Les voy a mostrar Esta es una M Y esta es una E O sea, sí se ve muy diferente No, no Les estoy rompiendo Les estoy cortando Estas orejitas Que trae el globo Que según son como para amarrar Pero se las estoy cortando Es que le cortan Por tema de estética Para que no se vean feos Porque se ve feo Pero sin dañar el globo ¿Ok? Las colitas Ahorita se las vamos a esconder Con cinta Que tiene calor Y el calor no la deja hacer nada Es que sí es frustrante Trabajar así El darlo es fuerte Diría la vez Ya sé Me la anda complicando Me la anda complicando Ahorita vamos a ver Cómo se la puede componer Moisy Le mete un globo de 60 Para que duerme un poco Los perros No No, los niños están Este Ya están durmiendo Bueno Están arriba Ahorita van a bajar En un ratito Porque van a comer Miren Entonces Les voy a poner tantita Bueno Con pegamento Les voy a ocultar Las boquillas O con cinta Ahorita voy a poner la cinta No, ahí está ¿Dónde está? El transparente Con un poquito Con un poquito de cinta Voy a ocultar Las boquillas En la parte de atrás Si ustedes tienen Cinta transparente De preferencia Yo no tengo transparente Voy a ocupar esta Pero Pues Nadie va a venir A revisarlo Por detrás Vengas a Tijuana Que hace frío Dice Carlita Ay, si Yo preferiría frío La verdad Pero Pues me toca vivir En el En el calor Mucho calor Y la O Ok Ahorita Está muy En la reparación A ver A ver Que si nos lo logra Reparar Ay, gracias Ellos están en el clima No sufren No, ellos Sí, ellos No están sufriendo ¿Cuántos grados? O solo pongo más Es lo que estaba pensando Este Nosotros hoy estuvimos A 42 grados Más o menos Más o menos Es una prox Ya ven la importancia Lo que les digo De Del globo foil Hay que trabajarlo Con bastante cuidadito Yo le empecé A echar aire Como loca Como si fuera Un globo grandísimo A ver Cómo le quedó a Moy Y si no Que diga Te amo Es que fue la tela Que se rompió Hola Isabel Así ahí Ya está Ok Entonces voy a poner El amo Mientras Es que ¿Cuáles otras tengo? No 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 tengo más letras Vamos a ver Cómo va quedando El remedio de Moy No se vayan No se vayan Es verdad Hable apenas Si Si no Que diga Ajá Es la T La T fue la que Sufrió El accidente Bueno Mientras Ya Miren Moy lo arregló O sea No quedó así Perfecto Pero A ver Checa Si no se le sale El aire Porque Creo que sí A ver Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Bien Bien Muy dice Esa olor está hermosa Mira Está bien grandota Y esto Estos fue Los vamos a estar reutilizando En varios proyectos Porque pues Hay que Hay que Sacarles provecho Está muy en la Reparadera Ahorita vamos a ver Cómo vamos a poner Este Primero Necesito poner Las letras Que pasa El tip Cora Este Le está poniendo Ahorita te muestro Le está poniendo cinta O sea literal Cinta transparente Y le está poniendo En toda la orilla Y en la parte De en medio Donde se rajó Porque no solo Se fue por la costura Sino se fue por en medio Siento que en YouTube No se trapa No se traba El video ¿A poco? ¿Por qué toca ya? ¿Por qué copió? Nada Por el nombre Supongo Es que en YouTube Le pueden poner Calidad del video Pégalo con cinta Y no fijarlo Con pegamento No Así se ve Le sale Se le sale A ver Se le sale Espérenme Ah no Pero es un love Lo que tengo acá No 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 es te amo El que tengo es Tengo un love Está muy chiquito Lo uso Sí Eso le sale Más que era Ah pero trata de Nada más que quede ahí Como en medio Sí No 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 Pegamento Si le ponen pegamento De luego cinta Es solo para que no se dañe Gracias chicas Gracias 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 Así se ve Mucho Sí Que está muy grande La ropa Por aquí No sé por qué Se ve Por ahí Tiene un chingo Es que no quedó Plano Plano Sí O sea Donde lo pegué Se robó Seguido Seguido La verdad es que no queda tan bien Dicen que sale el aire Si se escucha Exacto Exacto amor Mira Agarro Pero pon así Mira Aquí Exactamente aquí De aquí para acá Ya lo que me entiendo Es aquí Mira Aquí Andale No Para allá Para allá Para acá No Es que es aquí Es acá Porque No me ha sacado Sí 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 Ya sé Ya veo la foto Del final Sí Vale Vale Verito Yo entiendo No te preocupes La verdad es que nos Como una plancha Para cabello Sí Lo que pasa es que No se rompió En la costura Si no se fue Hacia adentro O bueno Ahí la vamos a dejar Vamos a Pues Nada más para Pues para cumplirle Pues Si se hace feo Bueno Los voy a pegar Entre sí Aquí Hola nena Sí Y es que Fue por la forma En la que se reventó O sea El espacio Pues Porque es que se rajó Así Me sentí olvidada En YouTube ¿Por qué? Es que saben Que Que el YouTube Acá lo tengo Pero me cuesta Un poquito más De leerlos Por el tamaño De las letras También Este lo vamos a colocar Aquí así Pero no No se me vayan De YouTube No se me vayan No se me vayan Con que Con que nos De para la foto ¿Cómo se llama El pegamento Marta Voy Ahorita se los muestro Voy 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 Ahorita se los muestro Se llama Megaglú Es el de Novedades Peima Ahí también Ahorita los muestro YouTube Verita descansa Megaglú De novedades Peima Megaglú De novedades Peima No Ustedes lo ven Al revés Por el efecto Espejo Acuérdense Megaglú Glú 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 Así Megaglú De novedades Peima Aquí Aquí es mi punto De conexión Entre ambos Globos Ahí es donde Le voy a poner El pegamento Y Pego Sí Vale Ahí está Aquí Ándale Glú Glú Está miren Y le vamos a poner La O Ok Ya hubiéramos Acabado De esto Nada más Que Pasaron Inconvenientes Inconvenimientos Que a ustedes Les pueden pasar Entonces Otra cosa Siempre cuando Vayan a trabajar Con Globo Foil Yo les recomiendo Que compren Dos pares De lo que Vayan a estar Utilizando Y se van A ahorrar Muchos Corajes Ahí está Miren Ok Los voy a ir pegando Lo voy a poner aquí Porque voy a ir Sosteniendo Mi pegamento ¿Verdad? 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 Coban Si Pega muy bien La verdad es que Pega muy bien Se le colocan El pegamento Dejen que seca Dejen que seque Un poquito Y ya Colocan El El este El globo Y ya se pega Muy bien Ahí está Miren Qué bonito Nunca había visto Cómo se hace eso Ah mira Ya ves Marta Ya hoy Estás viendo ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Cómo se está viendo? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les parece bien? ¿Qué les parece? Ahora Tenemos este Este Lo voy a pegar Por aquí Miren ¿Cómo ven? ¿Quieren que sea Buena opción? O lo ponemos Por acá Por abajo Opción 1 Es aquí Mi opción 1 Es aquí Y mi opción 2 Es por acá Arriba Así quiero encontrar Un pegamento Arriba Me gusta aquí Porque me da la opción De cubrir aro 1 Ok Vamos a colocar Qué hermoso corazón Miren Clau Está bien Clau No te preocupes Aquí Aquí Yo qué hago aquí Estoy viendo Cuáles son Mis puntos De contacto Lo acomodo Y digo Dónde toca Mi letra Aquí Y acá Entonces En esos puntos De contacto Que yo marqué Aquí Y aquí Ahí es donde Voy a poner El pegamento Ok Perdón por meterle El diente Pero es que Tengo la otra Man ocupada Y no puedo Abrirlo Entonces ponemos Pegamento Por acá Ese es un regalo Para el profe Muy Y pegamento Y pegamento Ok Ahí Ahí medio Está pegado Hola 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 ¿Qué pegamento Hola Diana Es el Megaclues Novedades Peima Es una decoración De cuatro Por cumpleaños Me ponchó La F Y quería llorar Es que Es lo que les digo Luego De preferencia Compren dos juegos Hola Dice Que bonito Te enseño Usted Gracias Marta Muchas gracias Gracias De verdad Espero que les guste Y acá Les quiero ver Más seguido No vaya a ser Que ya no me Vengan a ver No me abandonen Sí Y luego Si donde vives Está súper lejos Y no tienes Dónde comprar No hombre Ya te cuento Aquí Le podemos agregar Yo tuve Una talla Con unos números Ya me imagino Buenas noches Buenas Buenas Sí Diana Está muy bello Va a tocar Decorar el día De las madres Mi escuela Mira Pues ahí Más o menos Te podemos ir Dando unas ideas Marta Desde qué bonito Seña usted Dios lo bendiga Por decir Enseñe más De cerquita El pegamento Pues sí Sí Marta Voy Gracias Marta Mira Háganle captura Mega glue Es novedad de Speyma Novedad de Speyma Patrocíname Miren Aquí por ejemplo Le pueden agregar El te amo Aquí le pueden poner El mamá O aquí en el globo Le pueden poner Con foil Y eso ya es como que De elección también Va Excelente Yo Una vez Puse un feliz Cumpleaños Porque Una vez Puse feliz Cumpleaños Quedarte sin foil Y no tener Donde reponerlos Es un show La verdad Creo que De flores Ya estamos bien O sea O sea O a menos que Ustedes Que opinan Que agreguemos Una segunda flor Por acá Como ven Que agregáramos Esta por acá Ya es mucha ¿Verdad? Me pasó Un día Con un 2 Y un 5 Y me pago Sí Porque siento Que ya lo vamos A saturar Con más ¿Verdad? Sí Ya lo vamos A saturar Ya con eso Vamos a hacer Un Unos Moños grandes Con tela Andale Ok Voy a guardar Estos Porque pues Estos Los vamos A ir Ocupando En estos días A ver Déjenme Doblo Nomás Mis Déjenme Doblo Mis globos Porque Si no Está bien Exacto Están muy en tendencias Están Sí Sí Los he visto Sí Los he visto Andale Andale Bueno Ahí nos quedamos Entonces Ya ven Yo por eso Les pregunto Ustedes son Mi conciencia Ustedes son Mi conciencia Como Pepe Grillo Voy a guardar Las demás Estas nos van A servir Para otros Arreglos Que vamos Que vamos Que vamos A ir Haciendo Ahí voy De regreso Ahora Aquí nosotros Le podemos Ir agregando Ahorita Le vamos A empezar A agregar Algunos detalles Se puede Hacer Con globos También Con duplas ¿Qué cosa? El moño Sí Vale Vale, vale Descansa Buenas noches Así se ve Padre Ok Aplique De flores Sí Ahorita vamos A hacer flores Nada más Que ahora sí Ya me voy A sentar Tantito Porque ya Me duelen Las patas Entonces Aquí les leo A todos Miren Ahí vamos Vamos a empezar A hacer algunas flores A ver ¿Dónde están Mis globos 260 Estas Las vamos A utilizar En otra Miren Qué bonitas Están Estas Voy a comprar Más Quiero comprar Más De estas Ahora Déjenme Encuentro Mis globos 260 Y empezamos Ok Voy a estar Haciendo Le voy a meter Amarillo Pero un amarillo Más fuerte ¿Vale? ¿Está hecho sobre Alguna base? Sí Es una base La venden En las tiendas De los chinos De estas De plástico Que se Como si fuera PVC O tubitos De plástico Nada más Que Los Encintamos Por fuera Para que los apliques No se salgan Hola Epi Buenas noches Almita Qué bonita Esa No me iba Acá Ya me iba Me iba a continuar Me quedo Sí Vamos a hacer Ahorita Unas Este Unas Flores Me gustaría Hacer La hoja Ya la saben Hacer Me gustaría Hacer Unas hojas Para acá Para abajo Y aquí Ponerle Algunas Flores Pero Estoy En qué modelo De flores Se le vayan A ver Bien Algún Proveedor De globos Que haga envíos A todo México Globos Y figuras Cami Globos Y figuras Pero Sempertex Te pueden Servir Qué modelo De flor Nos dicen No me pidan Distorsión Porque no Vamos a hacer Distorsión Que no sea Distorsión Quería hacer Unos tulipanes Pero siento Que el tulipán No va Las rosas Ya las estuvimos Haciendo El otro día Y Mandales Mensajes Los encuentras Como Globos Y figuras Reinosas Con el Profe Julio Puede ser Globos Y figuras Reinosas Globos Y figuras Mérida Villahermosa Monterrey Y ellos Te pueden Apoyar Con esa parte La verdad Desconozco Cómo te Muestran Los catálogos Pero ellos Te pueden Apoyar Con esa parte Sale Espiguitas También Puede ser Que hagamos Espigas Te quedó Padre Gracias 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 A ver Vamos Es que A ver Es que Rosas No tengo Para rosas Flores De cinco Pétalos Pequeñitas ¿Será? Sí Globos Y figuras Eli Así Globos Y figuras ¿De dónde eres? Ellos Hacen Envíos Nacionales Bueno Voy a ver A ver Déjenme ver Ellos Hacen Envíos Nacionales Cami Pues mira Yo trabajo La verdad Que con diferentes Marcas No estoy Casada Con una Trabajo Con Desde Glomex Que es la más Económica Hasta Tuftex Que es la más Cara En TikTok Se ve Al revés Aquí Derecho Si Es que Por la cámara Entonces Realmente Depende Mucho Este El color Que ocupe Tu presupuesto Pero Pero Si Es Yo trabajo Les digo Semvertex Guadatex Tuftex Globos Y figuras Glomex Incluso he utilizado Payaso También Kia En TikTok Se ve Se quedó Muy bien Gracias ¿Cuál es la marca? Bueno Esas son las que Más Más Este Pues Ocupo Hay muchas otras Pero Por ejemplo Quiero Quiero probarla Smith No he tenido La oportunidad De probarla Hay varias Varias otras Que he querido probar Pero pues no he tenido Oportunidad De probarla Más adelante Espero yo Yo siento Que Me quedó Bueno Para la parte de abajo Si podría ser Flores Paradas Como tulipanes Pero para la parte De arriba Creo que serían Flores planas O como ven El problema Es que no tengo Muchos colores Ya de globo 260 Y eso me va a limitar Bastante ¿Cómo hace lo que está haciendo? Va voy Y el profe Julio Ha andado con mucho trabajo El profe Julio Ha andado La verdad Con bastante trabajo Y pues no No he podido hablar Con él Ok A ver Aquí tengo Seis Puffs Estoy haciendo Puffs Hola Iris Hola Hola Iris Gameplay Seis Lo pongo Ya le mandé Excelente Voy a ver Si me sale Voy a ver Si me acuerdo Como es Espere Aquí estoy haciendo Seis Voy a hacer Tengo fobia a los globos ¿Dónde? Y si Esperen el mensajito Noche Acabo de entrar Puedo decir ¿Qué está haciendo? Por favor Mira Estamos haciendo Una decoración Con intención No temática Para el día De las madres Por si explotan No pasa nada Si explotan Tú tranquila No pasa nada No pasa nada Si se está trabando Se va a pausar Si es que salí tantito De la aplicación Es que este globo Está bastante gordito Hola Sensu Hola Hola Voy a hacer Unas de Pétalos ¿Cómo están? Concepción ¿Qué marca es la de globos? Yo compré uno Y se me tronaron Este es payaso Hola Somos de México Somos de México De Tabasco Es una estructura De estas De plástico desechables Que venden en los chinos Este Tenemos en la parte de abajo Iniciamos con un cuarteto Calibrado 8 Cuarteto calibrado 6 Y tenemos relleno En la parte de abajo Y aquí tenemos Cuatro globos Dos 60 En espiral Y aplicamos cuartetos En todo el contorno Del aro En la parte de arriba Y ya después Pues pegamos Los globos Hoy Ay yo vivo en España En serio Que padre Que madre Que lo voy a comprar Hola Vine del TikTok Se pausa mucho El otro lado Les dije que vinieran A YouTube Pero no quieren Chicas Si se les pausa mucho Acá el TikTok Pásense a YouTube Vale Se ve mejor acá Ahora Es que veo Lo fuerte Que está el calor Por allá Horrible 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 Me tengo que ir al cole Vale Iris Cuídate Échale ganas Este es globo Dos 60 Globo largo Dos 60 Globo largo Dos 60 ¿Qué hora es? Son las 10 y media Este es de la marca Payaso Siris Gracias por pasarte Melani Se ve mejor Y las letras Si están bien O sea Si las puedes leer Ándale Acá en YouTube Se ve mejor Que en TikTok Pero No quieren pasarse Los chicos de TikTok A YouTube Pásense a YouTube Ay Dios mío Esa voy a que hacerla Te acostumbras Te acostumbras No pasa nada Aquí tenemos Excedente Hacemos una burbujita Y la boquilla Bueno vamos a cortar El excedente Y este mismo sobrante Lo vamos a girar En la parte de atrás Y esto nos podemos ir colocando ¿Por qué? ¿Por qué? Ya estoy medio desocupada Dice Clau Vale Un loop Vamos a ir haciendo loops De cuatro dedos Cuatro deditos Y Giramos Cuatro deditos Y Giramos Cuatro deditos Y Todas giran En el centro Ok Giramos 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 Y vamos girando En el centro Aquí llevamos El cinco Vamos a ver si nos sale El sexto pétalo Y vamos a acomodarlo A ver como nos queda Lo vamos a ver si nos queda Ahí se ve perfecto. ¿Con qué pegan las letras? Utilicé pegamento en brocha. Es el Megalú de novedades Peima. Este. Acá no lo consigo. Eso me han dicho que no. Sería cuestión de investigar qué pegamento pueden conseguir por allá ustedes. O sea, que sea bueno y que les pueda funcionar. La verdad es que desconozco, pero sí debe de haber. Sí debe de haber. Sí debe de haber. Sí, sí debe de haber. Sí. Sí, sí debe de haber. A ver Bueno Chicas, ¿qué les parece? Si lo dejamos hasta ahí El día de hoy y mañana lo continuamos Pero mañana sería temprano Si les parece Mañana ¿A qué hora vas a prender tú? No tienes horario Prendo yo como a las doce, ¿no? Doce, uno, dos, tres Doce Yo estaría prendiendo por la mañana Como a las once, doce ¿Se animan A conectarse a esa hora? Hora México Hora México, eso sí Once, doce, hora México Pero díganme, porfa Para que yo me programe Si sí se van a conectar Porque ahorita ya es tarde Y la verdad es que ya me tiene un poquito Fastidiada el calor, chicas La verdad Ya estoy como que Ya no estoy Ya no estoy procesando Lo que estoy haciendo Ya me tiene un poquito Loca el calor Ya estoy muy fastidiada Como hasta el inicio Hacemos un loop Esto Así Un loop Y Giramos Así Ese es un loop Es lo que hacemos al principio Está muy caliente Está muy caliente ahí Bastante Hoy estuvimos a 42 grados Más o menos Y Mi casa Su casa Todavía está bastante caliente Y es que tengo las manos Muy sudadas O sea, estoy muy sudada Y Ya las manos Tampoco me O sea, ya no puedo trabajar Pues Mañana hay estudiación Yo sé Pero es que la verdad Es que ya no O sea, ya no me siento cómoda Pues O sea, ya estoy Bastante fastidiada Con el calor Chicas Y Ya no O sea, ustedes saben Cuando ya no estás cómoda Ya no fluye Ya no sale Ah, se me están tronando los globos Acá Estuvo a 28 Y no soportaba Imagínate nosotros Acá creaciones Ya está También hay que descansar Sí, también por eso También por eso Entonces Yo decía Yo decía No sé Sí, pues Pero ya descansa del calor Sí Entonces Este Mañana 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 como a las 11, 12 Pero Pero, pero, pero Ya es ahora Yo no puedo Mañana seguimos Sería Mediodía O sea, 12 de hora México Hora México Hora México Sale Hora México Para mí ahorita Son las 10 y media De la noche Sale Porque es que en la noche No voy a poder Y es que les decía Que no me voy a No me iba a conectar Mañana Pero sí me puedo Conectar temprano Y de todos modos Va a quedar guardado Así que por eso No se preocupen Porque va a quedar guardado Y lo van a poder ver Hasta aquí Ya tienen como que En la parte básica Ya nada más Es cuestión de detalles Solo vamos a agregar detalles Vamos a hacer algunos modelitos De flores O moñitos Y ya con eso Vamos a ir cerrando ¿Sus chas y reglajes Se me avisa en grupos? Sí Porque la verdad Es que ya estoy así Como que Ya no quiero Estoy diciendo Que me voy a Me voy a Este Me voy a derretir Sí chicas Les digo Como a las 11 a 12 De que yo regrese A hacer un mandadito Más o menos Le calculo ¿Sale? Vale Nos vemos mañana Entonces chicas Voy a ir cortando Me despido primero acá En Youtube En TikTok Perdón Que Les sé más Cómo cortar Acá no sé cómo cortar Vale chicas Cuídense Nos estamos viendo El día de mañana Ahí les echo un grito A que hora me conecto ¿Sale? Cuídense mucho Muchas gracias Por acompañarnos Descansen